Hola que tal amigos, quiero contarles que este día miércoles vamos a estar en Isabel Abar Isabel la Católica y Francisco Salazar, no se lo pueden perder en Quito A partir de las 20 horas, el show de Arjona y algunas canciones de Menéndi Miércoles 21, Isabel Abar, les espero